El feminicidio, la trata de personas y el abuso de menores será peor en mis señas del ser humano. ¡Chivo! ¡Basta! Los 600.000 que estábamos en la plaza. Los otros 600.000 que fueron a plazas similares en las principales ciudades de la Argentina. Nunca hubo una concentración de esa magnitud en décadas. Un millón doscientas mil personas dejando sus trabajos, arriesgándose a ir a una manifestación de esta importancia que significaba que todos íbamos a correr algún riesgo porque íbamos a ser una multitud gigantesca en un espacio limitado. Estaban las ambulancias por todos lados. Hubo una señora que dio a luz en medio de la manifestación. Hubo muchos desmayos. Era absolutamente multitudinario. Todos encolumnados detrás de los retratos de las jóvenes asesinadas. Cada dos o tres personas un cartel porque todos quisieron expresarse. ¡Qué bien que habla todo eso del pueblo argentino! Uno me quedó grabado en el alma. Es muy difícil de olvidar. Este cartel decía Disculpe las interrupciones. Están matando mujeres. Estábamos perturbando el tráfico todos. Por varias horas. Porque la desconcentración de seiscientas mil personas en el centro de Buenos Aires significó todo eso. Pero había una disculpa muy importante. Estábamos todos allí para interrumpir la matanza de mujeres. Estábamos transformando la sociedad en un espacio de construcción de derechos y de deseos. La manifestación argentina contra la violencia de género repicó en todo el planeta. Se hicieron manifestaciones similares en Uruguay, en Chile, en Brasil y manifestaciones similares en diversas ciudades del mundo. Y se convirtió en una referencia hoy en la lucha contra la violencia de género a nivel mundial. La violencia de género continúa en todos lados. Así está Malala, la niña que puso su cuerpo para defender que las chicas pobres de Pakistán pudieran ir a la escuela. Los talibanes prohíben que las nenas vayan a la escuela porque dicen que les va a romper con sus tradiciones y que les va a arruinar la cabeza. Y intentaron matar a Malala Yousafzai, una chica de escuela y activista para la educación de la mujer en el Pakistán. Y entonces le llenaron de balazos a Malala. Queridos amigos, en octubre del 9 de octubre de 2012, los talibanes me dispararon en el lado izquierdo de mi pecho. Ellos dispararon a mis amigos también. Ellos pensaron que la bala nos silenciarían. Pero ellos fallaron. Malala, por un milagro divino, se salvó y está en este momento terminando su colegio secundario en Londres. No puede volver a Pakistán porque los talibanes dicen cada rato que cuando vuelva van a terminar el trabajo y que no pudieron completar. Call upon our sisters around the world to be brave. Around the world to be brave. To embrace the strength within themselves and realise their full potential. If we want to achieve our goal, let us empower ourselves with the weapon of knowledge and let us shield ourselves with unity and togetherness. Because of America, let's fight! So let us wage a glorious struggle against illiteracy, poverty and terrorism. Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons. One child, one teacher, one book. And one pen can change the world. Education is the only solution. One, two, three. El pueblo argentino despierta toda la esperanza. La Argentina, los ciudadanos de todas las corrientes, de todas las ideas, dijeron, ni una, menos. No vamos a permitir que haya un caso más. Los casos siguieron, pero están deslegitimados para siempre. O sea, el que se arriesgue sabe que hay un millón doscientas mil personas por lo menos que van a denunciarlo de inmediato. Que si lo ven en posibilidad de practicar eso, no van a esperar a que venga la policía, etcétera, sino que van a interponerse en su camino. Lo dijo tan maravillosamente Eva Giverti, una argentina que honra la historia argentina, a su edad muy, muy avanzada. Eva sigue trabajando con mujeres violadas, con chicos destrozados, con su saber enorme, sigue escribiendo y trabajando. Y Eva contaba en un artículo, ella trabaja en las villas miserias. dice, en esta villa miseria, cuando un hombre piga a una mujer, todas las mujeres de la villa empiezan a tocar un tambor. Para que ese hombre sepa que tiene que parar o va a pasar algo muy serio con él. Se pusieron de acuerdo y todas tocan un tambor. Algunas buenas noticias. Un efecto inesperado totalmente del programa Asignación Universal por Hijo. Asignación Universal que llega a 3.600.000 niños argentinos, que permitió que vayan a la escuela y que los sacó de la pobreza absoluta y que está armado para que solo la madre reciba la Asignación Universal. Es el programa que el Congreso argentino, por unanimidad de todo el Congreso, cosa muy inusual en el país, convirtió en ley de la nación para que nadie lo pudiera cambiar. La Asignación Universal ha tenido un efecto totalmente inesperado. Hay un aumento de las separaciones en zonas caracterizadas por alta violencia de género. O sea, en zonas pobres caracterizadas por alta violencia de género. ¿Eso qué significa? Que las madres que reciben la Asignación Universal, que ahora gracias al programa están bancarizadas porque se les deposita mensualmente en sus cuentas bancarias, ellas administran esos fondos que los utilizan totalmente en el bienestar de los chicos, y al interior del programa se está capacitando a muchas madres para oficios, para que ellas puedan trabajar. Esas madres encontraron que ahora pueden separarse porque pueden mantener a sus hijos y mantenerse sin depender del cónyuge masculino que les pega. Así que hay muchos motivos para la esperanza en la Argentina. Hay muchos motivos para ver que hay valores humanos, que la discriminación y la violencia de género, que es su manifestación más cruel, no seguirán infinitamente en la Argentina. Que las leyes que son muy importantes, que las sancionan y las atacan, son respaldadas por todo el pueblo argentino. Y que todos los argentinos estamos dispuestos a ir a la plaza una y otra vez para decir ni una menos. Más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad. Más vale encender miel. Más vale encender el contenido Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz